...y ahora córner para Racing, Viliano dice penal, sí señores, Dios Magno de Gil Romero que dice pero no, pero no, me pegan el codo y aparte la tengo pegada al cuerpo, decisión polémica del árbitro. En Mar del Plata no me lo cobran ese. ¿Ese en Mar del Plata no? No, no, no. Y acá sí se lo cobran. Y a veces sí. Gracias.